... Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el segmento de Telesur para el análisis del comportamiento de la prensa. Un comportamiento que ya sabemos en muchos de los casos obedece más a intereses políticos, comerciales, empresariales, corporativos... ...que a la intención que dicen, que supuestamente estaría implícita, de reflejar la realidad. Pero ya sabemos cómo es ese comportamiento y a qué obedece. Y gracias a eso, además, hay cosas que ocurren en el mundo que no se explicarían sin esa prensa. El presidente de Venezuela, por ejemplo, Nicolás Maduro, defendió que es el único jefe de Estado... ...horas después de que el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado del país. Los venezolanos salieron a las calles para respaldar al presidente Maduro... ...y ahora vamos a ver lo que reportaron nuestros periodistas, nuestros corresponsales... ...desde la capital de este país sudamericano, Venezuela. Vamos hasta acá. ¡Nosotros estamos en busca de la paz! ¡No en busca de la guerra! ¡Yanky, go home! Apenas comenzaba el día. ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no nos da la gana de tener una colonia norteamericana! Las voces de los chavistas invitaban a la paz y no a la pelea entre hermanos. Mi visión ideológica. Necesitamos una patria libre para todas y todos... ...porque todos somos seres humanos y todos tenemos que vivir en el mismo territorio. Transcurrieron las horas. Se desbordó el pueblo chavista por la defensa de su voto, la democracia... ...la no injerencia y su presidente, Nicolás Maduro. Mientras los revolucionarios marchaban, Juan Guaidó se juramentó como supuesto presidente interino. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias... ...del Ejecutivo Nacional. Las reacciones no se hicieron esperar. Nadie votó por esa persona. Nadie votó. Se le invitó a unas elecciones y no... ...a una convocación nacional de unas elecciones y no asistieron. No participaron. ¿Cómo ahora ellos quieren asumir una autoridad que no participaron? Esa es ilegal y ya se pronunció el presidente del TSJ y dijo que todo acto de la Asamblea Nacional... ...en desacato es nulo. Nuestro presidente es Nicolás Maduro. En la Plaza Oliari, el destino final de las movilizaciones, Diosdado Cabello, presidente... ...de la Asamblea Nacional Constituyente, alertó del golpe de Estado en marcha. No les da absolutamente ninguna vergüenza violar la constitución que fue aprobada por nuestro pueblo. Ellos saben que en el marco de la constitución bolivariana no pueden hacer lo que están haciendo. Necesitan violar la constitución y nosotros estamos obligados a defender la constitución. El capítulo de usurpación apenas comenzaba. Ahora, escuchemos lo que dijeron nuestros invitados ayer en el programa Enclave Política... ...el programa estelar de análisis político de Telesur... ...porque a partir de esto también podemos entender en el contexto que ocurre esta situación. Alguien se proclama, previamente hay una campaña mediática... ...los medios están preparados para la noticia... ...y a partir de eso, con titular, con enfatizar la versión de ellos, la única versión de ellos... ...pues ponen en la realidad otra verdad. Veamos lo que dijeron. Están tratando de justificar las condiciones como lo hicieron con Irak... ...como lo hicieron con Libia, como lo hicieron con Siria... ...como están acostumbrados las mafias que se han apoderado del poder... ...perdón por la expresión, como he dicho así, en Estados Unidos... ...y lo que ha hecho la mafia mediática ha sido reproducir ese esquema. Tratan de sembrar el desconcierto... ...tratan de sembrar el miedo... ...tratan de sembrar el odio... ...y tratan de sembrar la desunión entre los pueblos. Hasta ahora, lo que ellos sueñan, los medios, lo que sueñan profundamente... ...es poder dejar en el imaginario colectivo a nivel internacional... ...que el presidente Nicolás Maduro está escondido, que no actúa, que no habla... ...y que el que sí habla y que sí representa al pueblo es este personaje... ...inventado como un títere de la oposición. Por supuesto, lo que dice Fernando Buenavad... ...uno de los reconocidos académicos y analistas políticos del mundo de origen mexicano... ...también lo destacó en su momento Gustavo Borges... ...quien él dijo que ya en esta época la verdad no importa. Es una frase que me quedó grabada de lo que dijo ayer... ...pero que evidentemente constituye, consolida una forma de pensar... ...que se ha desarrollado en el mundo. Es decir, no importa la verdad, lo que importa es lo que diga un medio de comunicación... ...y a través de eso se crea una nueva realidad. Veamos en cambio lo que pasó en Libia cuando intervino Estados Unidos... ...en un caso parecido a lo que acontece o quieren provocar en Venezuela. Yo, Pedro Carmona Altanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela. ¡Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional! Como el presidente encargado de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero además, en el mundo lo que dicen los medios no es necesariamente lo que piensa la población. Después de revisar todo esto, ojo con un detalle, el señor dice, ¡juro asumir! Ojo que eso no está contemplado en ninguna parte, el jurar asumir. Después de todo lo que ocurrió, ¿cuál será la votación en el escrutinio digital sobre la presidencia de Venezuela? Vamos a ver lo que está pasando en este momento en un diario 20 Minutos de España. ¿Crees que España debería apoyar a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela? Usted puede bajar, voten cualquiera de las tres opciones. Sí, España debería apoyarlo porque suje de su parlamento, etcétera, etcétera. No, Guaidó ha empleado métodos antidemocráticos para intentar derrocar a Maduro. Tercera opción, no tengo opinión al respecto. Vote y mire lo que sale. Vamos a hacer el ejercicio, votamos ahí, en la segunda opción, por favor, votamos. Y miren cómo están los resultados, lo estamos haciendo en vivo y vamos ahí. Miren la votación. 72,26% no, Guaidó ha empleado métodos antidemocráticos para intentar derrocar a Maduro. Son total 12 mil, en este momento 12 mil votos y gana la opción del no. Guaidó ha empleado métodos antidemocráticos para intentar derrocar a Maduro con el 72,26%. Está haciendo la votación la gente, común y corriente, no los titulares de prensa. Por lo tanto, usted puede acceder ahí y votar por su opción. No le estamos diciendo cuál es. Solamente queremos señalar que esta es la realidad, en cambio, de lo que ocurre cuando la gente se pronuncia sin intermediación de los medios. Es decir, vota directamente y ahí está el resultado. Así es, llegamos al final de este segundo bloque. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida con Enclave Mediática.